Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy Siu Gamer, odiado llamado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde volvemos a la feria del juguete, pero esta vez en su local del Callao, en la cuadra 34 de Elmel Forsett, al costado del aeropuerto Jorge Chávez, ahí vamos a encontrar una cantidad variopinta de figuras de colección, increíbles, alucinantes y pertenecientes a franquicias millonarias, parte de la cultura pod, como por ejemplo Star Wars. Aquí vamos a encontrar un señor que amablemente nos mostró sus figuras y los precios, además un poquito de historia de Star Wars, ¿por qué no? Y también vamos a encontrar sillas gamer de todos los precios, inclusive sillas gamer con lucecitas RGB, importante para todos aquellos que desean adquirir una silla gamer, aquí te voy a dar los precios, la dirección exacta. Así que, toda la info después de la intro de Siu Gamer, comenzamos. Y este cuánto está? 50 soles, el Slip Lock. Y este de acá, de la Mujer Maravilla, es una versión simpática, de Golden. Golden, ¿qué dice? Armadura dorada, la armadura de oro. ¿Y cuánto está? 90 soles. Y luego también tenemos el Thanos, este Thanos es grande ya. ¿Cuánto está ese Thanos? 130. 130. 130. Claro, acá está de los grupos musicales metaleros, ¿no? ¿Y este de qué vendría a ser? ¿También metalero o no? ¿Metalero? ¿Metalero? ¿Metalero y metalero? Esa es una colección de Funko Pop metaleros. Y acá tenemos ya más figuritas, más figuritas. Acá tenemos un incluyo mejor de este rojo, el Metalfix, el incluyo rojo de los Marvel Avengers. ¿Cuánto está este peculiar? Está en 50 y ahora está hecho de metal. Ah, ¿está hecho de metal? Ah, sí, pues pesa. Ah, qué interesante. 50 soles. Qué simpático. Todo esto está en la feria del juguete en el Oulek de El Callao, en la cuadra 34 del foso. Esta es la Dark Phoenix. ¿Cuánto está? 35. 35. Oye, acá hay un Batman in Bacam. Acá también está 35. 35. Acá también tenemos ropa, ¿no? Con motivo de cómics. Con motivo de cómics. De anime seguramente también. De videojuegos, ahí está. Debe estar todas las tallas. Small, large. Street Fighter. Ah, como más bolitos. Mira, este es de... El Marciano, ¿no? De Warner Brothers. De Lonnie Toons. ¿Qué pondrías tú o no? A ver... Mira, acá también. Ah, ahí también. Este es este... Odie, creo, ¿verdad? Odie de Garfield. Color rojito. Pobre Odie. Luego acá también está de... One Piece, ¿verdad? One Piece. Claro. Buscado. Super. Eh... Luego acá tenemos también... Este es que es Naruto, ¿verdad? Naruto, ¿no? Sí, Naruto. Este es Kakashi. Batman. Este es Batman. ¿Ah? Superman. No. Y acá... Mira, acá también tenemos boleras. No, este ya viene con su capuchita ya. De Sailor Moon, creo. Y este ya... Este es clásico ya, ¿no? Los Thundercats. A ver la parte de atrás. Ahí está. Tiene Thundercats también. Uy, está bonito, ¿eh? ¿Cuántas son? Está, este de aquí. ¿Cuántas son? 6,5. Ya. Y los polos... Los polos así regulares... 28 soles. 28 soles. 2 por 50. 28 soles y 2 por 50. Ok. Y ahora tenemos más Funko Pox. Este de acá... Este es... Este es este... Pero este es de la serie de los 90. No, pero este es Dark Devil de la serie de los 90. Mira el logo. Este es de la serie de los 90. Este es un buscadito, ¿eh? Está chévere, ¿eh? Este es el Dark Devil de la serie de los 90. Eh... Aquí está, mira, ¿ves? Este es el Dark... Uno de los mejores Spider-Man animados de los 90, ¿no? Muy bien. ¡Increíble! 90 soles. Sí, está bueno. Luego tenemos bastante Funko Pox. Ahí está el Buitre. Ahí está. Ahí está. En varios figuras tenemos Funko Pox. Está Wolverine. Acá tenemos la misma Funko Pox. Acá tenemos la misma Funko Pox. Está simpático. Está simpático. ¿Cuánto esto cuesta estos dos? Dos en uno ahí. Eh... 99 soles. 99 soles. 99 soles. Acá también está de... Este está en 35 soles. El pack de Ricky Polis. 35 soles. Ah, simpático. Tenemos a... Venom. Aquí es la serie de Naruto. Acá tenemos también Funko Pox de Naruto. Al por mayor. ¿Cuánto está más o menos? Eh... ¿Cuánto está... A partir de cuánto están los Funko Pox? Estos están en 69 soles. Eh... Minato. Itachi. Está en 80. Ahí tenemos en Globino Dark. Suco en este... 69 soles. Y un Funko Pox así económico. Todo baratito, baratito. Ah, tengo allí en Kazama en 30. Y en Kazama 30. Ajá. Sí. Y ahí van variando los precios. Y ahí van variando los precios. Sí. ¿Y este buitro cuánto cuesta? Ese está en... Escoge virtual para poder... 35 soles. 35 soles. ¿Tienes alguna página web? Sí. Funkéate. Ah, está en Funkéate. Funkéate. Bien. Ese es un fanpage, ¿verdad? Sí. Instagram también. Instagram. Facebook. Y ahora sí apriétalo. Ahí está el Thanos que camina. ¿Y cuánto cuesta este Thanos que camina? 25 soles. 25 soles. Y es este... Camina y tiene su musiquita. Está bonito. Vamos a poner por acá. Y hay un Thanos que camina. Y hay un Thanos normal, ¿verdad? También camina. Ah, también. ¿Cuánto? 25, ¿no? 25. Sí. A 35 soles. Está en promoción. Es un precio realmente accesible porque, bueno, se moviliza. Luego acá también hay cositas simpáticas. Aquí, por ejemplo, este es 35 soles. 35 soles. Este es una... Alcancilla. 4 en 1. Tiene lo que es una lámpara. A ver. La lámpara. Se puede cerrar. La lámpara. Alcancilla. Por acá sale el dinero. Y se carga con USB. También pueden poner acá los lápices. ¿Y qué? ¿Y se prende también? Solamente se prende. Así. Ah, ya, ya, ya. Interesante. ¿Cuánto está? 35. 35 soles. Luego también hay este de acá. ¿Qué es esto? Los Star Bellis. ¿Estar qué? Star Bellis. ¿Qué son? ¿Unicornios? Sí, los unicornios que tienen luces por la noche para los chicos para que se puedan acompañar. Tiene 6 colores. Ah, qué bonito. Ah, sí, pues. Ahí está. Ahí está la foto. O sea, así se prende, ¿no? Sí, pues. Está simpático. ¿Y cuánto cuesta? Por la feria lo estamos dejando a 65 soles. ¿6, 5? 6, 5. El precio normal es 70. Sí. Ah, y tiene varios colores, ¿no? Por ejemplo, este y también está rosadito. Sí, es osito para los chicos. Ah, también está en oso. Ah, son varias líneas. Son cuatro líneas. Y dime, este... ¿Tienes alguna página web para poder ubicarte? Se llama la casita de la moma. ¿Tienes alguna característica para poner en el vídeo? Todos estos artículos lo pueden encontrar en la casita de la moma. Store. Ahí está en Instagram. En Facebook. Y ahí está su WhatsApp. Muchas gracias. A ti. Bueno, seguimos aquí en la feria del juguete. En el Onlet de la cuadra 34 de Fawcett. Y encontramos unos cojines o almohadas de temas, de dibujos y superhéroes. Por ejemplo, tenemos a Snark. Tenemos a la Mujer Maravilla. Tenemos al marcenito de Toy Story. Tenemos a Hello Kitty, Pikachu. Tenemos también acá este de los Guardia de la Galaxia. Tenemos los Thundercats. Tenemos Iron Man. Tenemos hasta Chucky, pero la versión buena. No, ahí está bueno. No está transformado. ¿Cuánto está costando estos de aquí? O depende del modelo. Por ejemplo, el Snark, ¿cuánto está? 35. 35. Y uno más baratito, ¿cuánto sería? Este. Este es un poco más chiquito. Este es 28 soles, 35 soles. Este también está 35, ¿no? El de los Thundercats. ¿Y el de Pikachu? 35. 35. Ya saben, entonces, estas almohaditas están bien simpáticas. 35. Claro, en la parte de... A ver. Por ejemplo, también tenemos a Sonic. Sonic. Tenemos a Baby Yoda. Tenemos también ya a The Batman. Tenemos a Lilo y Stitch. Ahí está. Capitán América. Acá. También tenemos a Mandaloriano, miren. O sea, motivos de... De series, de películas, de cómics, de videojuegos. ¿Cuánto está este Sony? Eso sí me importa. Me interesa. Y este Sony, ¿cuánto está? 35. 35. Creo que el 35. Es el precio más alto, ¿no? 35, ¿no? No, también es de 40. ¿Y cuál es de 40? El de aquí tiene 6. El de aquí tiene 6. El número 3 es el Master. Ah, este... O sea, el más caro o más alto, el precio es de 40. Y este es de... De Hello Kitty, pero versión Sailor Moon. ¿Verdad? Sí. Sailor Moon. Ok. El Increase Hall. Iron Man. Y acá tenemos a Baba Yards. Ahí ya creo que es. Ahí está. No, ahí está. De Star Wars. ¿Cuánto cuesta este? Este está 50, cualquiera de los. 50 soles cualquiera de los. 50 soles cualquiera de los. También hay sables de Star Wars. Y este... Este... Enorme... Guantalete de Thanos. ¿Cuánto cuesta? 450. 450. Dime, ¿tienes alguna red social en donde podemos ubicarlo? Para que la gente lo pueda ubicar y checar sus productos. No. Bueno, también tenemos acá, por ejemplo, Condorito. Y está... Acá están los precios porque ahí está Cortisona. 30 soles. Acá está Condorito. Está 45. Puedo Condorito versión loco. Acá está Eugenio que está a 30 soles. Huevo Duro que está a 30 soles. Ahí está Doña Tremebunda. Doña Tremebunda. Está a 45 soles. Más caro porque además es Tremebunda. Luego está este... Gargante Lata. 30 soles. Y acá está Yayita que está que se cae. Está a 45 soles. Está Yayita. 45 soles. Luego tenemos un trojidatorio. Bueno, este look no tiene precio. Este topollillo. Este topollillo para los coleccionistas. Ahí está con su... Con su traje de policía, ¿no? ¿El policía es esto? ¿El militar no será? Militar. Militar, ¿no? Luego acá hay un topollillo versión chavo. Group Buster, el pegajoso. ¿Cuánto está el pegajoso? 40 soles. 40 soles, ah. Está bien, ah. Acá está el payaso Ick, ¿no? Y también está Anabel. Anabel está a 200 soles. Para que se asusten, ah. Para que coleccionen el miedo. Y aquí está el payaso Ick. Acá me llamó la atención esta colección de donde habitan los monstruos. Este es de la película, ¿no? Del niño que todos los veían monstruos. Y está muy bueno, ¿ah? Una película muy interesante. Se la recomiendo que la vean. Acá está el niño, ve. Ahí está el niño con su disfraz. Qué simpático. Ahí está. Acá hay más, mira. Ahí está el niño con su disfraz. Toda la colección. Toda la colección está a 1.200. Nos acaban de informar que toda la colección, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1.200 soles. Ahora no sé si vendrá por separado, pero lo están vendiendo en todo esto. La colección de donde se encuentran los monstruos es, ¿no? Donde vienen los monstruos. 1.200 soles para todos los que les gustó la película. Muy buena película. 1.200 soles. Está simpático. Muy bien. Acá tenemos un Alf. Un Alf bonito. Este Alf. Está bien hechicito. Está bonito este Alf. Maestro, ¿y este Alf cuánto está? El grande. El grande. 200 soles. 200 soles. Es de la noche. 5. Ya. Acá también tenemos... Acá tenemos un guizmo. Y acá tenemos la transformación del Granny pero la versión mujer. ¿Cuánto cuesta este de acá? Cualquiera 200. ¿Cualquiera 200? Cualquiera. Este es el infantil con su hojita. Esta es la versión mujer. Cualquiera 200. Ah. ¿Y este Godzilla? Ah. 160. Sí. Bien. Acá hay E.T. chiquitos. Luego acá tenemos más muñecos de Star Wars. Ahí está. 30 soles. Acá hay más muñequitos chiquitos. Acá tenemos Star Wars. Acá tenemos una nave. Sí. Esta nave. ¿Cuánto cuesta? Del Imperio. Ah. Está en 190 pero está vendido. ¿Ya está vendido? Sí. ¿Su precio regular es a 190? Sí. Acá hay Transformers. ¿Cuánto cuesta los Transformers? 150 cada uno. Acá está Sunway también. Uy. Qué bacán. Esas dos son de Takara Tomy. Son para el mercado japonés. Las que dicen Takara Tomy. No. Eso no. Ah. Este de acá. Sí. Son para el mercado japonés. No. No salieron en Latinoamérica. Ah. O sea que... Los que salen en Latinoamérica dicen Castro. Ya. O sea este es para Latinoamérica, para mercado de... Mercado japonés. Mercado japonés. Y el Asbord es para mercado... El Asbord es para mercado... Claro. ¿Y la diferencia es el precio o la diferencia en Hechura? Eh... Es el precio y la calidad. Obviamente a los japoneses tenemos un punto más de calidad. ¿Y cuánto cuesta este? Del japonés. 150. ¿Y el Asbord? Igual. O sea yo tengo barato esos precios. Dime. ¿Dónde te pueden encontrar? A mi tienda es Perú Colecciones. ¿En Facebook? Sí. Bueno ahora... Llegamos a un stand... De lo que le gusta a la gente. Pues para todos los gamers. Sillas Gamer. Distribuidos por Gamers Lab. Y vamos a preguntar algunos diseños y características del mismo. A ver. Para la chica Gamer. Que le gusta el color rosadito. Tenemos esta silla Sion. Creo que tiene luces esta silla. Sí. Tiene luces. Funciona control remoto. Ah. ¿Control qué? O sea esa de esquina solo. ¿Cómo es la cuestión? Las luces se controlan. Ay. Pero creo que por... Ya está. Ya la vi en la Yoli. Es una silla RGB. Así es. Una silla RGB. Y el precio es 560 soles. Pero... Acá veo 480. Es un precio sin luces. Ah ya. O sea con luces 560. Y sin luz... Con luz 560. Y sin luz 480. Y hasta... ¿Cuánto se reclina? Se reclina 135 grados. 135 grados. Y el material y de esa cuestión. El material estatizado se llama cuero poliuretano. Y ahí... Cuero sintético resistente al agua. Y al calor del cuerpo. Al calor también. No se agrieta. No se agrieta. No se pela. Ya. Igual las sillas... Todas las sillas tienen un año de garantía. Un año de garantía. ¿Eso qué significa? Si se agrieta me lo cambian. La textura. Claro. Cualquier daño que pueda tener la... La silla por una posible falla de fábrica. Nosotros tenemos los repuestos. Ah. Un año de garantía. Me parece perfecto. Ahora. Acá también tenemos esta silla. Que ya es... Muy conocida por los gamers. Por los colores. Sobre todo rojo y negro. Y esta silla. ¿Cuáles son sus características? Y cuánto cuesta. Esta silla marca arcade. Tiene un precio introductorio de 520 soles. Es una silla con... Con especificaciones de calidad muy altas. Tiene doble espuma inyectada en el asiento. Tiene una base de metal. Una aleación de acero. Y trae un reposapiés. Ajá. Pon los tubos de aluminio. Que le hace un mayor soporte al reposapiés. Y también tiene buena espuma aquí en... ¿Y hasta cuánto se reclina ese? Esta se reclina a 150 grados. Esa es más que la rosada. Más que la rosada. ¿Y cuánto es su valor? Su valor es de 520 soles. 520. No difiere mucho de la rosada. Y... Está bien. Y tenemos la... Sobre todo el arquito que... Diferencia siempre, ¿no? La que son las sillas gamer, ¿no? Tiene para lumbar y para la cabecera. Otra cosa que tiene es... El soporte lumbar tiene molded foam. Memory foam. Ya que recuerda. Espuma de memoria. ¿Qué quiere decir? Se adapta a la forma de la persona que lo usa al cuerpo. Y ya te da este... Claro. La comodidad, ¿no? Según su cuerpo. Ajá. Ah, interesante. Y tenemos la silla que es más grande en marca arcade. Que ha venido con... ¿Esta es la más grande, me dices? Sí. Esta está a 620, veo ahí el precio. Ajá. Este se sube, se baja. Con brazos 2D. Se suben, se bajan. Y se doblan, ¿no? Y tienes un mecanismo para reclinar 180 grados. Ah, ese es más. 180. Sí. Totalmente plana. Está muy bonito. Está bonito. Y ese está a 620 de la marca arcade, ¿no? Ajá. Ustedes importan, ¿no? Ajá. Nosotros somos importadores directos de la marca arcade. Un motivo ha venido con buenas especificaciones técnicas. Y bueno, son periodos introductorios bastante económicos para la calidad que presenta la ciudad. Acá tenemos en versión arcade también. Este está a 520. ¿Por qué este está a 520 y este está a 620? La diferencia, como te decía, era en los brazos. Este tiene brazos regulables. Ah, verdad. Estos brazos se mueven, suben y se bajan. Ajá. Y estos son estáticos ya. Son estáticos. Son encolchonados de todas maneras. Son bien cómodos. Ya. Están a la altura promedio de un escritorio de 75 centímetros. Ya. ¿Y estos cuántos se reclinan? Estos se reclinan a 150 grados, 180 grados la otra. La blanca 180 y la negra 150. Muy bien. Pero además también... Ah, este color también está bonito. Este color de... ¿Qué color es este? Claro, es un rosado con negro. Rosado con negro, ¿no? La famosa black pink. Y 120 también. Dime, y si yo quiero llevarte por ejemplo esta, ¿le puede adaptar RGB o viene por defecto? No, el RGB es una silla que se hace de fábrica. Ah, o sea, viene por defecto. Tiene que ser sí o sí RGB. Inclusivo RGB. No se le puede adaptar. Así es. Nosotros lo que tenemos son las sillas Scion RGB. Claro, como esta que viene, ¿no? El modelo Raven, como esta de acá. Y el modelo Enigma también. Ah, el Enigma también se prenden, ¿no? Pero además también he visto mesas gamer. Estas mesitas, dime, ¿cuáles son sus características? ¿Y cuánto mide toda esta cuestión? Es una mesa con base de metal que tiene 73 centímetros de altura. Los gamers sabrán que a esa altura es bastante cómoda porque es un poco más bajita que lo normal. Para no encorvarse. Claro. Que te va a permitir trabajar cómodamente, ¿no? Tiene la textura de fibra de carbono. Fibra de carbono. Ya. Claro, al tocarla sientes esa textura, ¿no? Sí, sí, sí. Es una textura bien cómoda para... Es una textura bien cómoda para cuando tienes mucho tiempo en el escritorio. Dime, ¿y esto tiene algún...? También es RGB. ¿Tiene RGB? A ver, ¿cómo? Sí. Y se prende. Ah. Tienes que hacerme un zoom ahí. Ah, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Se prende. Como su botoncito cambia. Ah, qué simpático. Y se cambia según el botón. Sí. Vas apretando y va cambiando la modalidad del ritmo de las luces, ¿no? Sí. Y este es acá RGB. Y acá al costado también RGB. Sí. Y acá también tiene para entrar los cables. Ah, así es. Para esconder todos los cables. Ya. Tiene por acá un posavasos. Ah, también posavasos. Ahí está para la bebida energética. Ah. Y, claro. Y dime. Y esto para colgar audífonos. Ah, mira. También para colgar su audífonos. Claro. Para ponerlos ahí nomás los audífonos. ¿Cuánto peso aguanta esto? Soporta 100 kilos de peso. ¿100 kilos de peso? Está bien. Y el tamaño es de 1 metro 20, que normalmente permite que entren dos laptops y un monitor o tres monitores. ¿Y este control de moto? Este es el control de moto en la silla. Este es el control de moto en la silla. Bien. Este es el control de la mesa. Ah, y el control es el control de la mesa. Acá tenemos, ustedes vienen y acá tenemos todo el catálogo de sillas. ¿Y dónde te pueden encontrar en el Facebook? En nuestras redes sociales. Estamos como GamerLab. Te instalan como GamerLab. ¿Haces este delivery y toda esta cuestión? Hacemos delivery, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Nos encontramos aquí también en el OLED de la escuadra 34. Venía Fosek. Aquí en la feria del juguete. Y vemos un espacio dedicado a Star Wars. Y vemos bastantes artículos de colección, figuras muy interesantes. Como por ejemplo también aquí la nave del imperio. ¿No? Que se tripula solo. ¿Cuánto cuesta? Buenos días. Buenas tardes. 250, mi estimado amigo. Gracias por tu visita. No, gracias a usted por darnos la gentiliza de atendernos. Ah, ya. Gracias. ¿Cuánto cuesta este de aquí? 260. 260 soles. Está bonito, ah. Yo la vez pasada también estaba checando un video de mi amigo Galmar y decía usted que había fabricación mexicana y fabricación americana, creo. Sí. Le habían quitado al mexicano la fabricación y se la habían dado creo a los americanos. Algo así escuché. A los chinos. A los chinos, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que los mexicanos tenían una mejor producción. ¿Los mexicanos? Los mexicanos tenían mejor producción, pero los chinos no escatimaron en entregar al público una producción de menor calidad. Entonces, ante ese precio no pudieron los mexicanos. Claro, porque los chinos eran de menor calidad, pero más barato, me supongo. O era igual el precio. Esta es la diferencia entre uno chino. Acá ves, ¿no? Claro. Este, Hasbro, Sociedad Anónima. Dice Comunidad Europea, ¿no? Más en Vietnam. Ya. Ya. Entonces, tú sopesa esto con este, que era el mexicano, pero que no tiene registro de fábrica en ningún lado. Ah, verdad, no tiene, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero no pensaría que es este copia o algo así? Sí, racismo seguramente de los americanos que no querían que México inundara con su fabricación porque en Estados Unidos importaba más. Por lo mismo que hay derechos laborales. Claro. Todo en América no había... Ah, interesante. Mira el peso, compara el peso de esos antiguos. Y este sí. A ver, disculpe. Y este de acá, el vietnamita. Sí, vietnamita. No, vietnamita no pesa nada. No pesa nada vietnamita. Este lo ha hecho un niño de cuatro años allá en Vietnam. Explotado, explotado. Ahora de mano barata, obviamente. Bueno, esto es lo que yo comenté nada más. Esos eran unos comentarios. Ok. Este de acá está 320. Sí. Y este viene con Obi-Wan de la versión de... La segunda versión de George Lucas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y tenemos acá a Wave Mindo. Cada uno tenía su nave. Claro. Acá está. Y bueno, Ana aquí no te lo puedo enseñar porque ya lo compraron. Ya se llevaron Ana aquí. Me supongo que esto viene separado. No, yo lo doy con el muñeco. ¿Con el muñequito? Dependiendo de... ¿Del billete? Dependiendo de algunas cosas. Ah, mire, esta es acá. Sí, sí. Son a las que sí. ¿Y cuánto cuesta con el personaje? Esto funciona así. Por ejemplo, esto está 320. Ya. Sí. Si los personajes los consigo baratos, a eso voy. Si los consigo baratos, los puedo dar con la nave. Entonces le aplico... Este personaje está a 25 soles, por decir. Entonces le aplico 20 soles y lo vendo con la nave, ¿no? Entonces, este... Porque me están comprando la nave. Y acá viene... Este es una... Como un piso de un tacho de basura. Y ahí es cuando se despliega la sala. Ah, sí. Se despliegan las salitas, ¿no? Sí, ahí se despliega la sala, sí. Esto debería... Y acá tiene su tren de aterrizaje. Ah, su tren de aterrizaje. Su tren de aterrizaje. Sí, sí, sí. Esto sería ideal colocarlo en una habitación, pero así con esos hilos así transparentes que no se ven y queda bonito, ¿no? En la sala, en tu cuarto, en donde tú desees. Al gusto del cliente, tal cual, como el cliente de lo desees. Y acá se machuca y salen unos dardos, ¿no? Ah, ya. Salen los dardos. Con sortillería. Sí. Estos generalmente se compran arenales de mis amigos, que tienen buenos precios, porque esto, comprarlo en caja también es una cosa bella, tener la caja con la producción del año, ¿no? Pero yo no puedo porque yo estoy en feria, yo los vendo así sin caja. ¿Precio de feria? Para bajar el precio, sí. Acá veo... Son 20 soles menos, 30 soles menos, 40, que al público le conviene pagar 30 soles menos, Claro, es verdad. Acá veo, por ejemplo, el halcón milenario, ¿no? Bueno... Infestado de... De retax. Claro. Se llaman ellos. Ah, ¿sí? Usted conoce bastante la cultura de Star Wars, ¿no? Estos son de la tercera saga, pues, de Star Wars. Usted conoce, por eso digo, bastante la saga de Star Wars. ¿Usted es fanático de Star Wars o ha aprendido de mérito de las ventas? ¿Cómo haces eso? Mira, no... Yo alquilo, en mi casa tengo cuartos, habitaciones, departamentos. Ya. Y tengo que entretenerme en algo, entonces... Ay, ay. Me acordé de un consejo que me dio mi mamá. Cuando tú seas grande, comparte lo que quieras. ¿Ah, sí? Qué buen consejo. Entonces ya... De juguetes. Entonces yo, justamente... Es tu plata, es tu plata. Fui a Plaza Bea y en Plaza Bea me encontré un Yoda. Y empecé con Yoda. ¿Y así comenzó? Y me puse a ver la filosofía de Yoda. Me agradó la filosofía de Lucas Finn, que tiene que ver con el taoísmo. Gracias. Me agradó. Y por ahí busqué el camino. El camino, como dice el Tao, es el camino. El camino, así es. Y encontré un camino a las ventas, ¿no? Y, o sea, que me beneficio, beneficio a otros, me extraigo. No hay nada mejor que hacerlo que a uno le... Y así entró el mundo de Star Wars. Sí, Star Wars. Recordemos que... Yo tuve que escoger entre DC, Marvel y Star Wars. A ver, Star Wars data de los finales de los 70, 79, 70 y pico. ¿Usted cuándo conoció a Star Wars? ¿En qué año? Yo en el 76. No, no, pero el 76, no. Las películas han venido en 76, 77. 78, 79. Sí, pero se hablaba ya, se hablaba de Star Wars. Ah, entonces usted fue uno de los primeros fans de Star Wars. 56 años. Ah, entonces sabe, pues, sabe. Claro, sabe. Está bien, está bien. Pero, este, como te digo, este, este, antes que nada, antes de pasar a otras cosas que yo lo explico. Sí, sí, a ver, ¿qué fue? Este es una cáscara, por si acaso no tiene tapa, no tiene tapa allá. Lo que pasa es que la gente ha sido muy buena, han acogido los, los halcones, se han llevado los que yo tenía. Y motivo de que tengo que estar de las 9 hasta las 9, no puedo salir a comprar. Y a veces quiero comprar, pero también el público no sé si estará dispuesto a pagar. Por lo tanto, solamente para la exhibición estoy trayendo esto. Ah. Y quiero mencionar para que no me digan, ay, pero está descompleto, está feo, ¿no? Es sencillamente una exposición. Tengo acá arriba uno que sacó Disney. Guau. Mira, qué chévere es eso. Este, mira, lo menosprecia la gente. ¿Por qué lo menosprecia? ¿Qué es la gente que no sabe? ¿Cómo menosprecia eso? Es compacto, no tiene cabina abierta, ¿no? Qué hermoso. Es compacto. Como no tiene cabina abierta, ay, no tiene cabina abierta. Pero no saben que los muñecos de 6 pulgadas, ¿no? Este, no tienen naves grandes. Y esto, tú pones un desfile de clones acá, o de pilotos acá, para muñecos de 6 pulgadas, de esto que le llaman, este, una serie, Black Series. Ponen muñecos de Black Series acá y, puh, se ve espléndido, ¿no? ¿Y eso está a la venta o es exhibición? Está a la venta, 250 soles. 250 soles. Sí, sí, no se lo han querido llevar. Pero para mí, perfecto. Yo lo tengo ahí en mi casa, pero yo estaría más contento que se lo lleve un coleccionista de muñecos de 6 pulgadas. Porque podría exhibir sus muñecos ahí, su Black Series, tranquilamente. Claro, claro, claro. Porque te cuento que hay un Thai negro grande que parece un parlante de sonido. Ese es Thai negro, es Thai 1200 en Arenales, ¿no? La vendía en Arenales a 1200. Este lo conseguí en Arenales a 450, ¿no? Que el producto que le he pintado, le he hecho algunas cosas buenas y razonables. Ya, porque me den 250, ¿no? No, creo que está bien, creo que está bien. Tiene sus, tiene sus, está con vida, está con vida. Tiene sus, sus días de batalla. Y este de acá está bonito. Ese es el Thai que ahora lo están sacando también para dimensiones más pequeñas. Que lo están vendiendo a 70 soles, todo. Pero el papá de esos es este, que ha dado esa cría de esos pequeñitos que lo venden a 70, 50 soles. Ese es un Thai. ¿Y cuánto cuesta ese Thai? Ese está a 260. Pero es un Thai de Locafin que lo hizo en el año 75. Claro, porque veo que son figuras que no son de ayer, pues son figuras que ya son de colección, ¿no? Son de, o sea, que datan de una fabricación añeja. La gente a veces no sabe expresarse, no sabe entender. Me dice, vende desde segunda. No, no puede. Yo le digo, pues, si tú tienes una unidad de fabricación, vas a llegar el momento que vas a terminar de fabricar. Y entonces, en ese momento, no vas a poder impedir que la población de coleccionistas aumente. Por lo tanto, el producto se va a encarecer, ¿no? Y vas a comprar un producto antiguo. Dígame, maestro, ¿y en dónde lo pueden ubicar? Tengo una página en Juguetes de Star Wars Lima, Perú. Juguetes de Star Wars Lima, Perú. Sí, sí. Ahí lo pueden encontrar, en Facebook. Generalmente, los jueves pongo algo, juego algo que me ha llegado. Los jueves actualizan su contenido. Sí. Acá, para mencionarte que este es bien hermoso, porque dice pilotos rebeldes, que sacó el poder de la fuerza. Ya ves, ese piloto es de una nave B-Wing. El de ahí es de una X-Wing, que es esta de acá. Claro. Y el de allá es de una W-Wing, que es el de acá. Para culturizar un poco a las personas, que sepan que hay en esa cajita de dónde son esos pilotos, ¿no? Y también vemos bastas de figuritas también de Star Wars, aquí. Sí, este es un honor que le hizo una... En honor sacó, este, justamente... Javro, en honor a Kenner, ha sacado esta revisión. ¿No? Como si fueran del ayer, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar al comprar. Porque tiene sacada la princesa Leia con tela, con ropa de tela. Claro. ¿50 soles cualquiera? Sí, cualquiera 50 soles. Cualquiera 50 soles. Y esto también me llama la... Esto me hace ver que también es colección, ¿ah? Este comúnmente se le conoce como el zapato, ¿ya? Claro, como me dijo ayer un amigo, tienes naves caletas. Así me dijo, tienes naves caletas. Entonces, esta caleta es justamente la nave de Bespin, que es la ciudad de las alturas. Ah, ya, 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 ya. Es cuando... Esto es azulito. Si tú ves... El Lando Carrician. Claro, tú ves el uniforme de Lando Carrician. Claro. Lo ves con un pantalón azul y una teñida color celeste. Claro, sí. ¿Por qué? Porque es la ciudad de las alturas. Bueno, seguimos en la feria del juguete y encontramos bastantes figuras y colecciones realmente muy importantes. Por ejemplo, este... Estoy... Este... Bujla Gear enorme. ¿Cuánto cuesta este Bujla Gear? Hasta 170. ¿170? Y dime, ¿es original? ¿Original? Marca... Es la marca Mimos, brasileña. ¿Esta es la versión brasileña? No. Y dime, ¿qué hace? Aparte de... Solamente posable, nada más. Figura. Y acá tenemos al... A este... Simba. Simba, del Rey León. ¿Y cuánto cuesta? Hasta 200 soles. ¡200 soles! 200 soles, por un día. 200 soles. 200 soles. De la Donatello. Luego acá tenemos también figuritas de... De anime. One Piece. One Piece. ¿Cuánto cuesta este One Piece? 100 soles. 100 soles el One Piece. 100 soles. Oh. Ahí está también Naruto. ¿El Naruto? Igual. Los demás personajes están a 60 soles. 100 soles. 100 soles y los demás a 60 soles. Bien. Y este dragón... Este dragón de... De... De Charak, ¿no? 7.5. 7.5. Y además también vemos bastantes... Este... Comics. O mangas, mejor dicho, ¿no? Mangas, por ejemplo, del Ataque de los Titanes. De Demon Slayer. Esta que está disponible en Netflix. La estoy viendo. Está... Está buena la serie. Tenemos aquí también... Bleach. Tenemos a Sailor Moon. Tenemos... Tenemos bastantes... Este... Mangas, ¿no? Ahí está. Bello. Eh... El Zurdo de Oro está buscando la Biblia Negra. Saludos para el Zurdo de Oro. Bueno. Acá tenemos también este... My Hero. Este, por ejemplo, vienen... 5 libros. 5. ¿Cuánto cuesta todos estos? ¿Cada la colección? 50. ¿A cuánto? 50. 50 soles. ¿Y los solitos, por ejemplo, este de Demon Slayer? A 12 soles. 12 soles. Hay un montón, ¿no? Para que ustedes escojan. Sí. Sí, hay un montón para que... O sea, son realmente... Muy buena la colección de aquí. Acá también tenemos Dragon Ball, ¿no? Mírenme, en manga. Y aquí también tenemos estos... Estos... Estos alienígenas. Que me ha llamado la atención, la verdad. Que son realmente muy llamativos. Eh... La verdad que... Esto te lo encuentras en la noche, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. ¿Es de exhibición o también lo venden? Sí. 100 soles. 100 soles, cualquiera. El verde y el color así, este, más clarito. Fanático. ¿Cualquiera? ¿100 soles? Sí. Nada más, nada menos. Por hoy día. Por hoy día. Por hoy día. ¿Y para mañana? Mañana. Ah, está bonito, ¿eh? Está simpático, la verdad que... Y este de acá, por ejemplo, tiene unos ojos así penetrantes, verdes, ¿no? Como que ahí te hipnotizan, ahí. Encuéntralo a la medianoche y parado en tu cuarto. Bueno, está simpático. Bueno, seguimos en el outlet de la avenida Fosse, cuadra 34. Aquí se ubica también la feria del juguete en el Callao. Y seguimos aquí en el stand de Raza Colectora. Y vemos también una gran cantidad de figuras de acción. Por ejemplo, hay un montón de Backmans. Ahí está un Superman. Hay un Superman enorme, el Capitán América. Vaya, hay bastante. Acá está la Mole. Acá está un Spider-Man cabezón. Ahí dice, se mueve, se mueve. Muévete, muévete, muévete. Ahí está. Luego tenemos también a Java, a Group. Tenemos a BB-8. BB-8. ¿Este BB-8 solamente figura o hace algo? Sí. Tiene un botoncito. Tiene un botoncito. A ver qué pasa. A ver. A ver. Vaya, vaya, otra vez. No, no. A ver. ¿Cuánto cuesta? 200 soles el BB-8, ah. También tenemos la versión original. Pues antes del BB-8 existía el Arturi 2. ¿Cuánto cuesta este de acá? Sí. Ok. Y tenemos acá también a Luke Skywalker. Esto pasó en la escena del Imperio Contraataca, ¿no? Cuando entran a la base. ¿Cuánto cuesta este? 200 soles. 200 soles. En raza colectora. Luego tenemos acá varias figuras de Star Wars. Luego acá tenemos este Batimóvil. ¿Este Batimóvil cuánto cuesta? 100. 100 soles. Bien. Este es un personaje de Bagma, pero del animado, creo. ¿Cuánto cuesta? Es así como el tema del salito aquí, hasta 30 soles. Hasta 30 soles. Hasta 30 soles. Bien. ¿Y este guepardo? 200 soles. 200 soles. Y acá también vemos a los Thundercats. Este mandril original. Sí. Este está 200 soles. 200. El león original. Igual. ¿Cuánto cuesta? Cualquier Thundercats, 200 soles. Munra. Estos son originales, ah. Sí, de 25. Claro, claro, claro. Y acá está Pantro. Ahí está Pantro. Chévere. Este es de colección. Acá está este Chacalon. Chacalon. Mandrilo. Munra. Leono. Pantro. Rectilio. Guau. Acá está Rectilio. Rectilio. Guau. Sí. ¡Fue increíble! Sí. Yo me moría por uno de estos, ah. Pero no había plata. Bueno. Ahora puede ser mío. Puede ser mío. Bueno, bueno. Puede ser suyo también. Bien. Tenemos también por acá varias figuritas. Acá tenemos el Bumblebee de la película. ¿Cuánto cuesta este Bumblebee? 140. 140 soles. Muy bien. Acá tenemos más. Uy, acá tenemos a Chucky y sus flacas. Bien. De Chucky. ¿Esta qué versión es? ¿Este copia? Original. Asesina, licenciado. Ah, originales. Sí. ¿Cuánto cuesta Chucky? 550. 550. 550. La versión asesina. ¿Y su flaca? Igual. Igual. Ambos por mil soles. Los dos en paquete, mil soles. ¡Fanáticos! Acá tenemos a la parejita de Woody. Con la vaquerita. Es de la primera. De la primera cuando recién apareció la vaquerita. De la primera cuando recién apareció la vaquerita. ¿Y cuánto cuesta? 120. 120. ¡Increíble! Muy bien. Lo pueden encontrar entonces en Raza Colector en Facebook. ¿Verdad? A un buen precio. Listo. También están en la Feria del Juguete. En Raimondi Cuadra. En la Feria del Juguete. En La Victoria. También están todos los sábados. Hasta las 5 de la tarde. ¿No? Muy bien. Dígame. ¿Y esto de acá? Esto sí me llama la atención. Tiene un aspecto medio... ¿Cómo se llama? Tiene un aspecto medio. ¿Tú estás adquiriendo esto? Tiene un aspecto medio. Sí. Parecen perros peruanos pero musculizados. Sí. Que alguien en los comentarios me diga. ¿Cómo se llama esta versión? Parecen perros peruanos con músculos. Bueno. Ya ustedes dirán. Ok. Muchas gracias. Bueno pues. Llegamos al final del vídeo. Y para mí ha sido toda una sorpresa. Entrar a esta Feria del Juguete versión Callao. Porque obviamente hay otra versión de la Feria del Juguete. Es la misma feria por si acaso. Pero que tiene dos ubicaciones. Una en Lima. Que queda en la victoria. A la cual hemos ido. Y está registrado en un vídeo. En el cual hemos hecho dos vídeos. Uno de figuras de colección. Y otro de videojuegos. Y aquí en el Callao. En donde hemos encontrado muy buena cantidad. Sobre todo. Un espacio especial. Para la figura de Star Wars. Y sillas gamer. El cual en la victoria. No existía un stand dedicado. A sillas gamer. En el vídeo. Ustedes han podido observar. Bastante figuras de colección. También hemos mostrado. Mangas. Comics. Y además también. Su fan page del Facebook. Hay un stand que solamente muestro. Un teléfono. Porque no tiene redes sociales. Ustedes llaman a ese teléfono. Y les preguntan por los artículos. Que ustedes vieron. En este mismo vídeo. Muy bien señores. Están totalmente entonces. Notificados. El mundo. La figura de colección. Crece cada día. Y constantemente. Ofreciéndonos gran cantidad. Y ese artículo deseado. Y soñado. Que nunca lo tuviste. Desde su momento. Y que ahora tienes la oportunidad. De tenerlo. Como por ejemplo. Ese vídeo. Donde. Esa captura que hice. De reptilio. De los Thundercats. Siiii. Para más información. Del mundo que te apasiona. Lo videojuego. No olvides suscribirte. A mis redes sociales. En el Facebook. En el Instagram. Y en el Twitter. Yo soy. SiuGamer. Y si Dios quiere. Nos vemos en otro. Próximo vídeo. Que te apasiona. Chau. Gracias.